... Entregamos el petitorio, lamentablemente se lo entregamos al doctor Max von der Heide, que es el coordinador de la UPE, es un funcionario de segunda línea, no en desmedro de él, sino en definitiva que ningún funcionario de primera línea, como el presidente del IBC, el directorio o alguien que los reemplace, porque el IBC tiene un reemplazo seguramente en su presidente, ha venido a recibirnos, esto molesta mucho a la gente, es más de lo mismo, tratan a la Villa 21-24 como si fuese nada más que una simple familia en calle, y la verdad que esto es una situación bastante triste, porque la Villa 21-24 en este momento tiene 1.334 familias, que hay que darle una respuesta, y la respuesta no aparece, y esto es responsabilidad de Mauricio Macri. Este proceso viene llevándose a cabo nosotros como cuerpo delegado aproximadamente dos años. El IBC unilateralmente nos quiere erradicar, nos quiere mandar a la General Paz y Castañares, nos quiere mandar a la Comuna 8, a un lugar donde no hay hospitales, no hay escuelas, no hay medio de transporte. Nosotros en el barrio de alguna manera generamos historia, transformamos el barrio y en la mesa de trabajo lo que pedíamos era consensuar y relocalizar a las familias dentro de un perímetro acordado. La orden de la Corte Suprema por el camino de Sirga, en donde 1.334 familias tienen que ser relocalizadas. Nosotros les llevamos más de 20 terrenos, y a nosotros nos produce pesadumbre y tenemos signos interrogantes, porque inclusive muchos de esos terrenos que nosotros les acercamos al IBC, después terminan siendo comprados por el Grupo Clarín. Que nos respeten el derecho, el derecho de tener una vivienda digna para todos, porque lo que estamos enterados, donde nos quieren reubicar es muy lejos, nos quitan la comodidad de los chicos del colegio, nos quitan decir que tenemos una salita cerca, un hospital cerca, y hace 25 años que hay gente de 50 años que está ahí, y nos quieren mandar re lejos. Nosotros los curas de las villas hemos tenido a lo largo de todo el año 2011 entrevistas con distintos funcionarios, tanto de Ciudad como de Nación, expresando estas mismas cosas, y bueno, no vemos que se avance demasiado, y bueno, queremos que se pueda avanzar. Y ojalá que se pueda cambiar esto, y que realmente la relocalización se haga bien cerquita del barrio, o en el mismo barrio, y que sobre todo se tenga en cuenta la situación de los más necesitados, que son muchos. CC por Antarctica Films Argentina CC por Antarctica Films Argentina